...de altitud, así que la chaqueta de nuevo va a ser necesaria. Y nuestro siguiente protagonista se llama Miguel, tiene ocho años, es de Zaragoza, y desde que nació ha aprendido, ha tenido que aprender a convivir con una deficiencia visual que solo le permite ver las cosas de cerca. Nosotros hemos pasado un día con él en su casa y en el cole, en esa vuelta al cole. ¿Quieren conocerlo? Miguelito, buenos días. Me llamo Miguel. ¿Qué es la persona de los ocho? Tengo ocho años, soy de las once y hoy tengo que ir al colegio. Todas las mañanas me levanta mi mamá a las ocho con el zumo, me da el zumo y después voy a la ducha. Después de ducharme voy al desayuno, desayuno y después voy a lavarme la cara y los dientes. Luego preparo la maleta, me da el almuerzo y me preparo para ir al colegio. Yo tengo una mochila hecha. Siéntate ahí y ábrela. A ver lo que lleva. Miguel, ¿ya tienes la mochila hecha y todo? Sí. ¡Honda, qué previsor! Bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Revisar, no? Que están todos los libros. Sí, porque mamá no se fía mucho. A ver, está la agenda. Vamos a ver. El lapicero lo has puesto y la gama de borrar y el sacapuntas. ¿Y la lupa? Está la lupa. Miguel, ¿qué te ha puesto la mamá en el almuerzo hoy? Un batido de vainilla. Y unas galletas. Tienen que ser paquetitos. ¿Qué es tu favorito, el batido de vainilla? Sí. Sí, hasta que se cansa. Y cuando se cansa, cambiamos a chocolate. O de fresa. O de chocolate, no. Adiós, chicas. Es que me han brochado el de arriba. Vamos, ¿eh? Pues Miguel, que es el pequeño de mis hijos, tiene ocho años, hace cuarto de primaria. Lleva gafas porque tiene una miopía magna y está afiliado a la once desde los cuatro años. Y ahora es que es un niño alegre, es un niño trabajador, va muy contento al cole. Y realmente no hay mucha diferencia con el resto de sus compañeros, como veréis luego si vais al cole. Miguel, ¿vamos a llegar a tiempo al cole o no? No lo sé, no tengo reloj. ¡Ay, no tiene reloj! Y me lo he dejado en casa. Pero tú querías llegar puntual, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y tú solo sabes ir al cole o no? Sí. ¿Sí? Pues siempre te acompaña tu mamá, ¿verdad? Sí. Vale. Dile, es que mamá no se fía mucho porque todavía no sé si veo muy bien los semáforos. Ah. Es que por la noche los puedo ver un poco. ¿Los semáforos? Sí, pero por el día ya no. Ah, entonces es mejor que te acompañe tu mamá, ¿verdad? Sí. ¡Corre, pie para abajo! Marlon, tú que has sido profesora de Miguel varios años, ¿qué tal alumno es? Muy bueno, es muy buen alumno y está muy atento siempre y se trata siempre como uno más. ¿Sigue la clase como todos los demás? Sí, la verdad es que sí. Pues está un poquito más, pero sí que la sigue todo perfectamente. Se le hace una adaptación de la forma, pues hace los números más grandes, ya lo veis en la pizarra, pero el contenido es el mismo que todos los demás niños. Se sienten en primera fila para ver bien, ¿verdad? Sí. Lo ves que tiene además la mesa que la trajo la 11, que está adaptada, con el atril para que se sube y se baja, para que pueda trabajar mejor. Y ese señor que está con él, ¿quién es? Ese es Ángel, que es el de la 11, que viene a apoyar a Miguel un día a la semana durante dos horas. Se trata de que pueda seguir la clase como los demás y después, sobre todo, coordinarme con los profesores y con la familia. ¿Qué necesidades tiene especiales Miguel en clase? Pues mira, Miguel, las dificultades mayores de Miguel son las de acceder a la pizarra y como veis, cuando tiene el texto demasiado pequeño, se ayuda de una lupa. Vamos al ordenador, ¿te parece bien? Sí. Veas, he traído unos juegos que te van a encantar. Mueve el espacio para que las pilles. Ángel, este es uno de los juegos favoritos de Miguel, ¿verdad? Está claro. Este es uno de vampiros. ¿Para qué se ven estos juegos en el ordenador? Pues en realidad para que él pueda hacer rastreo visual. Pues hay muchísima variedad de juegos que le pueden permitir, jugando, hacer trabajos con los ojos, que es lo que nos interesa. Miguel, ¿ya has pensado alguna de lo que quieres ser de mayor? Sí. ¿Qué te gustaría ser? Me gustaría ser un mago. ¿Para hacer desaparecer así las hormigas como lo estás haciendo ahora? No, algo más grande. ¿Como un conejo de una chistera? Sí. ¿Algún día? Pues así nos marchamos. Les recordamos que hoy vuelve la Liga de Campeones a Aragón Televisión con el programa Zona Champions esta noche. Y también que nosotros, claro, les esperamos mañana. Adiós. No sabes qué hacer, te aparece así la idea de golpe y dices, llama al 112 al teléfono de emergencia. Y gracias.